Hola, soy Lorenzo de Ataleado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo sobre una herramienta para la terminal una herramienta que te va a ayudar muchísimo para todo el tema del control de versiones una herramienta que vas a ver que es fantástica porque te permite trabajar desde la terminal pero con un entorno más o menos gráfico, me refiero con un entorno visual en el cual no va a ser solamente del tipo preguntas y respuestas sino que vas a poder interactuar y vas a poder ver la situación en la que te encuentras pero siempre, como te digo, desde la terminal. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre desde la terminal? Porque hay ocasiones en las que no puedes tener o no tienes un interfaz gráfico en estas circunstancias, en esta situación, pues una herramienta como la que te voy a mostrar como Git UI te va a venir fantástico. Lo primero me voy a ir a mi rincón de pensar ya estoy ahí y ahora te voy a mostrar para empezar, lo primero que quiero mostrarte es la aplicación sobre la que estoy trabajando, ¿vale? Yo ahora mismo estoy trabajando sobre CPUG que es una aplicación que te permite mostrar pues algunas características de tu equipo en este sentido te la voy a mostrar porque una imagen vale más que mil palabras ahora va a cargar, carga todas las características del equipo y todo este tipo de cosas y aquí te muestra pues eso, que es un Intel, un Celeron, 4100 no sé cuántos de 2700 no sé qué, el tipo de placa que tiene, la memoria, el sistema, en fin, todo este tipo de información. ¿Qué es lo que sucede? Que como has visto es una interfaz pues bastante parca, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, es un poco arcaica. Entonces estoy trabajando en darle una vuelta. Entonces para darle una vuelta, como verás, estoy trabajando por supuesto con control de versiones, ya ves aquí que estoy trabajando en la rama master y que tiene ahí una serie de actualizaciones pendientes. Si hago un git status, verás que tengo estos dos que están pendientes de añadir al commit y luego tengo todos estos que no tienen todavía seguimiento. Si te fijas, todos estos que es panel about, panel this, panel graphic, lo que he hecho ha sido para cada una de las pestañas que se veían, pues crear un panel y luego utilizaré pues una, ¿cómo se llama? Un sistema para ir cambiando de panel a panel y quedará mucho más, como te digo, siguiendo un poco las líneas de diseño que marca Nome. Yo creo que va a quedar muy bien, pero bueno, tampoco era esto exactamente lo que te quería hablar. De lo que te quería hablar precisamente era del control de versiones. Como ves, utilizando una herramienta como Bash It, de la que ya te he comentado en alguna ocasión, pues tienes la ventaja de que directamente aquí ya sabes que estás en la rama master, que tienes pendientes dos, que tienes ocho sin seguimiento, en fin, tienes cierta información. Si además haces un git status, como el que acabo de hacer yo ahí, mira, voy a hacerme esto un poquito, no, voy a dejarlo así porque si no luego se verán. Pues ves esta información. Si haces además un git log menos menos graph, además te muestra pues cómo está un poco la situación, ¿vale? Con esto ya tienes bastante información y bastante información interesante, pero no deja de ser relativamente pedrestre trabajar de esta manera. Así que voy a hacer un git, voy a, perdón, voy a arrancar la herramienta de la que te estoy hablando, de git UI, para que veas. Fíjate las cosas como cambian ya, ¿eh? Ahora mismo ya tienes un poco la información, los cambios que están todavía pendientes. Ahora yo podría simplemente haciendo enter, la pasaría abajo, fíjate que sencillo es, ¿eh? O sea, este cambio de abajo ya es stage, mientras que los de arriba son un stage. Voy a bajar, a ver si me deja, perdón, eh. Vale, status. Yo lo que quiero es, si, ah, bueno, con el, perdón, es que me he despistado, con el tabulador lo que pasa es, en los distintos, status, log, files, stashing, stashes, ¿vale? Ahora, yo lo que quiero, lo que he hecho ahora mismo, si hago un shift U, resetea. Fíjate que abajo tienes todas las opciones. Vale. Ahora si hago un enter, un stage, ¿ves? Ahora es súper sencillo pasar de stage a un stage. Estos tipos de cambios son los tipos de cambios que en ocasiones te resultan realmente complejos, porque no te acuerdas exactamente de cuál era el comando para pasar de stage a un stage, o de commit a, ¿sabes? Son distintos pasos que son, en fin, que es mucho más cómodo en este sentido. A ver, yo normalmente lo que hago es que hago un commit de todo lo que tengo. No voy trabajando en un archivo en concreto, pero todo depende de la amplitud del proyecto en el que estás trabajando. Yo siempre intento trabajar en archivos muy pequeños y haciendo commits muy pequeños, pero al final cada uno funciona como funciona. Bueno, me lo llevo para arriba que tampoco quiero marearme. Fíjate aquí, a ver si aquí, este, por ejemplo, el investigator está modificado, y aquí lo que te muestra es exactamente las diferencias, lo que se quita y lo que se añade. Por ejemplo, aquí se ha quitado el OpenGL, se la ha metido dentro de un, de una, de un try except, para evitar este problema habitual de que no tienes información, ¿vale? Siguiente. Uf, ya me he liado. Vamos a ver que no quiero, lo he cambiado. Ahora, el 2 te muestra todos los cambios, incluso te permite comparar. Te permite copiar el hash, hash es este numérico de aquí del principio, te permite etiquetar, en fin, todo tipo de cosas interesantes. 3, se refiere a los archivos. Aquí puedes ver todos los archivos. Esto es en la 5B853. Vamos a ir a la 2. Vale, por ejemplo, a esta. Aquí ves, te marca exactamente el cambio que tienes. La 3, los archivos. Las 4, el stashing. Y el 5, los stash. Que son aquellos archivos que te subes momentáneamente. Ya ves que es una aplicación, una herramienta súper visual. O sea, es que lo tienes todo a golpe de vista. Fácil, fácil, ¿eh? Bueno, ¿cómo instalarla? Vamos a, primero, ¿cómo instalarla? Voy a buscarla, voy a abrirme una ventana, una pestaña nueva. Vamos a buscar en Google, en Google, Git UI. Git UI. Git UI. F. SG. Y aquí nos dice. Y vamos a mirar cómo instalarla a la J. En Pacman con Git UI. Y luego en, a ver, lo suyo es Pacman. O Fedora. Tienes las dos opciones bastante sencillas. Mientras que en el caso de Ubuntu, por ejemplo, tendrías que descargarte directamente el binario. Vamos a ver cómo está de complejo. Nada. Bien sencillo. Simplemente sería hacer un download de esta y ya lo tendrías. Y ahora vamos a ver una cosa que ahora me ha surgido la curiosidad. A ver en qué está desarrollado esto. Vale, está desarrollado en Rust, como era de esperar. Además es que, también es que me caliente mucho la cabeza. Fíjate que lo pone claramente el simbolito este. Vale. A ver las limitaciones que tiene esto. Bueno, pues no me lleva. Fíjate, aquí lo compara con otras herramientas, con la FIGIT, que ya te hablaré sobre ella dentro de algún tiempo. Y fíjate que los tiempos 24 segundos. Nada, un consumo de memoria ridículo. El tamaño de 1,4. Nunca se congela y nunca se crasea. Bueno, el verbo crasear me lo he inventado. La instalación, nada. Y también podríamos habernos la instalado directamente con cargo. Pero aquí, sí. Cargo en alta, tal, tal. Diagnostics. ColorZim. También te permite temas. Fíjate que interesante. A ver, yo es que últimamente, como estoy trabajando siempre con el tema este oscuro, pues los atajos. Ah, vale, bien. Te habrás dado cuenta, fíjate tú, que yo estoy utilizando los atajos de teclado de BIM. En el sentido de que con JTK me voy moviendo para arriba y para abajo. Y con los otros, pues cambio a cambio de una ventana a otra o me muevo de arriba a abajo. Vale. Pero esto no quiere decir que sea así. Yo lo que he hecho ha sido utilizar la configuración de atajos de teclado esta, KeyConfig, en la que te muestra cómo puedes utilizar BIM, los atajos de teclado de BIM. Por lo de siempre, porque yo al final no tengo los teclados numéricos. Entonces, los teclados numéricos ni las flechas de cursor. Con lo cual, para moverme necesito esta herramienta. Pero ya ves que es tan sencillo como simplemente copiar el archivo KeyConfig.urron dentro de este directorio. Vamos a verlo. Y aquí tienes todos los atajos de teclado correspondientes. La verdad es que ni lo he editado. Simplemente ha sido copiar y pegar. No me he calentado más la cabeza y así a funcionar. Y nada, esto es lo que te quería contar. Esto es lo que quería mostrarte. Esta nueva herramienta, GitWi, que te va a venir fantástico para aprovecharla al máximo y poder exprimir esta herramienta. Simplemente para trabajar con un poquito más de comodidad desde la terminal con control de versiones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.